Un grito de guerra se escucha en la paz de la tierra y en todo lugar Los prestos guerreros se empuñan su espada y se enlistan para pelear Para eso han sido entrenados, dependerán la verdad Muy buenas noches estimados televidentes de este nuestro canal católico San José Estamos aquí una vez más con este nuestro programa Fe y Evangelización Teniendo como invitado especial, invitado de honor hoy Pues me lo atrapé que venía llegando por acá a las instalaciones del canal A nuestro hermano Santo, Santo González, ¿verdad? Seminarista que está en ese curso encaminándose a este maravilloso trabajo, ¿verdad? Como es el sacerdote, algo muy maravilloso, ¿verdad? Y vamos a iniciar hoy este programa poniéndonos en las manos de nuestro Padre Celestial Vamos a hacer todo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Muy bien Hermanos y hermanos, vamos a hablar hoy acerca de ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios para nosotros? Porque existen diferentes comuniones de Dios Que pensamos, que vemos, que creemos y que mamamos ¿Verdad? Diferentes comuniones, diferentes percepciones Por todos los seres humanos Pero me gustaría ver ¿Qué tipo de Dios es el que nosotros creemos? Porque hay muchas falsas ideas De ese Dios que nos dio la vida Sí, sí Sí, ¿verdad? Y en el que hay muchas falsas ideas Una de ellas lo vemos como un dos jueces Cantigadores del viejo y del castigo ¿Cómo es eso, hermano? Bien Algo muy importante que usted acaba de decir Que no es malo respecto a la cara Que muchas veces el ser humano Quiere conceder a Dios Desde su trazonamiento Desde su posición humana Ilimitada, por cierto O lo que otros le dicen Lo que otros le dicen Sobre Dios A este ser humano Y es bueno, pues, aclarando Estos términos Que se atribuye Porque el ser humano le atribuye Conceder a Dios Entonces es un medio de juez Un Dios de juez Pues, muchas veces Lo considero como que Dios Nos está guiando Día y noche Que si damos un mal paso Nos está castigando, ¿no? Por eso lo ponen como un Dios Cuest castigador Correcto Vengativo Que no tolera, ¿verdad? Que si yo hago Caigo, por ejemplo, en el error Tengo que parar ya Entonces, mi mente Está sometida a un temor Un temor Que no es El temor Que está en el Espíritu Santo Temor humano Entonces estoy con miedo Siempre ando con miedo Que si Estoy Represo ¿Verdad? En mis acciones Tengo que ser un poco más libre Tengo que hacer uso De mi buena libertad ¿Verdad? Para que Dios actúe De la mejor manera De sentirme libre De que es cierto Dios está en mi camino De que es mi compañía Pero no es que me va a estar Criando Por algo Si entráramos en eso ¿Cómo estaríamos? Pues ya definitivamente Estaríamos pasconeados Porque de tanto castigo ¿Cuánto fallamos? ¿Cuánto fallamos? ¿Cuánto fallamos? Entonces Dios me fue el castigo ¿Cómo estaríamos? Si Dios estuviera cargando De nosotros Cada error que cometemos Si en el día Nos llevamos millones de errores Porque fallamos No equivocamos Simplemente cuando vemos Solamente Con el pensamiento Ya digamos Con nuestros accionarios ¿Verdad? Una vez Vemos Y de pronto Inmediatamente Nuestra mente Nos conlleva a eso A pensar mal A agredir Con nuestra mente A destruir Con nuestra mente Al hermano Ya no digamos Entonces Con nuestra acción Y Ese es el Dios Que nosotros creemos Muchas veces Que Dios Y muchos Nos agarran Nos toman Y nos engañan Lo que tiene que hallar Es eso Con ese agaño A traernos ¿Verdad? Hacia su grupo Hacia su iglesia Religión O como le llame A través del temor Si Correcto Una idea de Dios Que muchos saben Utilizarla ¿No? Para infundir un miedo Y ganar A depender Es correcto Dios un día de amor Y nos creó por amor Y nos mandó A amarnos Es correcto ¿Quién? La verdadera de Dios Es el mismo ser humano Es cierto Y en efecto Llegará un día Y un juicio Claro que sí Dios estará como un juez Pero Va a ser Nuestras acciones La misma libertad La que me va a buscar La que me va a ir poniendo Lo bueno y lo malo Dios Es el juez Más justo No es ese juez Que nosotros vemos Humanamente ¿Verdad? Si voy a tomar un paso Voy a ser castigado Eternamente ¿No? Y ya que toque Esa parte hermano Acerca de un juez justo No hay nadie Más justo que él Porque el juez humano Tiene que equivocarse Muchas veces ¿Verdad? Muchísimas veces Muchas veces Se le da La verdad Se le da la razón Al que tal vez no la tiene ¿Por qué? Porque somos humanos Y nos equivocamos Caemos nosotros Pero Dios no Dios es supremo Él no se equivoca Él es justo Y va viendo cada uno De nuestro caminar Cada uno De nuestro accionar Ahí no se va a cambiar De nada Ahí nada se pierde Hermano El Dios Lejano Desde el sentido del mundo Y de la persona Ahí no hay como un Dios Esa es la visión que tiene Muchas personas Podrían ser Un Dios Lejano ¿Por qué no lo veo? ¿Por qué no lo tomo? ¿Verdad? Un Dios Lejano Desde el sentido Por completo Desde el ser humano Pero ¿Cuándo Dios Nos parece En el sentido de nosotros? ¿Cuándo Nos dejamos descansar? Si en todo momento Le estamos llamando Le estamos clamando Necesitamos de su ayuda Necesitamos de su compañía Que Él le deje Nosotros Claro que sí Y propiamente Muchos hemos caído En ese estado De que Sí, yo creo en Dios Pero a mi manera Por poner una vez Por poner un ejemplo Una vez A la mesa Ya Yo llevo un mal al vecino Por poner una vez Lo llevo bien Con mis amigos Y ya Yo voy por buen camino Y Dios ¿Qué es en tu vida? Dios ¿Quién es? Ahí Esa es un idea De que Dios Está ya Guardadito Guardadito Una idea De los filósofos Por poner otro ejemplo De la corriente filosófica No Dios Es un divino cercano No un lejano Es un cercano Porque en el rostro Del semejante Dios se me manifiesta Es una de las manifestaciones Más cercanas De Dios Sacarnos esa idea ¿Verdad? Yo creo que con esa Ya más bien Con ese mismo objetivo Dice Dios nos hizo Semejantes A Él ¿Verdad? Y por si fuera poco Todavía envía a su hijo Que se haganse Humano Como nosotros Menos en el pecado Pero también De carne y hueso ¿Verdad? Con ese gran objetivo De estar cada vez más cerca Del ser humano De formar parte De un ser humano Y de poder entender Que el ser humano Él no es el ser humano Sino que el ser humano Entienda la vida De esa misma Carta repetitiva Que es un Dios Humano Un Dios vivo ¿Verdad? Un Dios lleno Correcto Muy bien Hermano Otra visión Otra falsa idea De Dios Un Dios malo Un Dios que lo encontraba A través del espiritismo La magia Y la superstición En todas esas cosas También caemos Los seres humanos En esa visión De un Dios ¿Verdad? Sí Ese Dios Espiritista Ese Dios Mago Mágico No Dios no es que sea Mago O mal Dios es que es Supremo Dios es que está Sobre todo Dios es que es Ese ser Sobrenatral Tan grande Que nosotros No podemos Intenerar Apable todo Supremo Intenerar A propósito Mucha gente ¿Verdad? Este Dios Mágico Lo quiere tener Así Como que Lo que yo necesito Buah Que el momento Me de lo que yo quiero Le pido a Dios Una casa Ya la tengo Un carro Ya lo tengo Y de las falsas ¿Por qué? Porque Dios Va actuando En su tiempo El tiempo De Dios No es nuestro tiempo ¿Sí? Él va actuando Debemos de saber De hecho De que Dios Nos va acompañando En cada día En cada momento En cada espacio En nuestro trabajo Por ejemplo En nuestro estudio Y nuestra familia Y que Dios Viene realizando Acciones En la vida Para crecer espiritualmente Pero no es que Dios Así se manifiesta Es decir Como un mago ¿Verdad? Exactamente Y me viene ahorita El ejemplo Por ejemplo De como también En la modernidad Nos está afectando Mucho en eso El cine Por ejemplo Los cineastas Nos presentan ¿No? Nos borbandean Con películas Bien superpiciosas Películas llenas De contenido De magia Hay una Por ejemplo Una saga Que ha impactado Mucho Al mundo Entrevidente Que es Harry Potter Por ejemplo Harry Potter Es una película Muy fantasiosa Llena de Mucha magia Y de hecho Tiene sucesión Pero mucha gente Se queda En ese mundo Dicicio En un mundo De magia ¿Sí? Pero no Debemos aterrizar Dios Un Dios Humano ¿Verdad? Un Dios personal Que viene a mí ¿No? Que estén En cada uno De mis quehaceres No necesariamente Es que Dios Está allí El reto El sofrero El mago ¿No? El va a hablar En tu vida En tu vida En tu vida En tu vida En cosas completas Y en la relación Y de acuerdo a su voluntad No de acuerdo a nuestra voluntad Es correcto Muy bien El Dios milagrero A quien buscamos Solo para solicitar Favores imposibles Ese Dios Creo que es el que tenemos Más cerca de nosotros Esa es la idea de Dios Estoy con un problema Que me beneficia Estoy con una angustia Que no me deja ya caminar No me deja avanzar Inmediatamente Busco a Dios Y no es que yo Tengo que hacer Tengo que hacer Porque es la única persona Y no lo que sea Que es la única persona Porque es la persona El único ser Capaz De escucharme Y de entenderme En mi necesidad Porque en ese momento Es cuando uno Divide La indigentesidad O el grado de amistad Que puede tener uno Con determinado ser humano ¿Verdad? Más sin embargo Hablando de Dios Ese es un amigo De siempre Un amigo para siempre Pero ahí Venimos nosotros Y caemos En los errores Mientras yo Crecimiento Que estoy bien Mientras yo No tengo dinero Mientras yo No tengo problema Mientras yo Lo expande cada día En mi casa Estoy bien En la relación Con mi familia ¿Verdad? Con mis compañeros De trabajo Con mi vecino Entonces yo no necesito De Dios Estoy bien No lo necesito Ahí está bien guardado No lo ocupo ahorita Cuando ya lo voy a necesitar Entonces si yo lo busco Cuando ya me estoy asfixiando Cuando se me vienen Encima los problemas Cuando no tengo El dinero suficiente Para trabajar con el dedo Entonces en esos momentos Dios O cuando se me viene Una enfermedad En la cual Yo no puedo solucionar Cuando ya se le ha salido Las manos al médico ¿Verdad? Y ese momento Que te encuentro Que te encuentro Y ahí sí está Dios Ahí sí lo ocupo Y me da la medida Y en realidad Y que yo me escuche Yo no soy Dios Ni la iglesia De esa manera Dios es un Dios De toda la vida Si desde el momento Que nosotros Nos levantamos O no levantemos O no levantamos Y en nuestro ojo Este momento Proprisito Para dar gracias a Él ¿Por qué? Porque Dios nos ha permitido A nuestro hombre Ver nuevamente La claridad Desde el día ¿Verdad? Llegó la hora De acordarnos A alcanzar A alcanzar Pues nada Gracias a Dios O es el emplendido Que nos ha dado Cargado de dificultades Hasta de problemas Sí Sí Pero ahí está También Impregnada La misericordia de Dios Y ese es el Dios Que debemos de ver No ese Dios milagrero Ese Dios que ocupo Que lo llamo Como decía usted hermano Solo en el momento Que lo necesito Después de ahí Ya Dios para mí No existe No está Dios No lo busco No lo necesito Ahí que se esté guardado Que lo ocupen Los que lo necesitan Yo no lo necesito Así pensamos muchas veces Nosotros Con nuestras actitudes ¿Verdad? Claro que sí Claro que sí Ciertamente ¿No? Que muchas veces Nos dejamos influenciar ¿Verdad? Lo que otros nos dicen Entonces Nos volvemos Una cierta Espo ¿Verdad? A veces está sucia Porque No es buena No es buena Por ejemplo Hay gente que nos dice Mira hermano Está teniendo problemas De equipo y emotivo Entonces De ahí está En la dirección Entonces El chamán El urujo La persona ¿No? El serismo Y entonces Dios Allá sin nada Dios lo cura Dios para eso Permite todo esto Esta idea Es el Dios Mal concebido ¿No? En nuestra mente Y cuanto más En nuestro corazón Nos dejamos llevar Y donde el cura Pero Y me ha hecho El milagrito Dios Por medio de ¿Qué pasa? ¿Dónde está Nuestra fe? ¿Dónde está Ese conocimiento A Dios Porque podemos Tenerlo en persona Él Como muy bien Lo decía usted ¿No? Dios se me manifiesta Y el mejor milagro Que Dios hace Es mi vida Así es El darme El respirar El volver a ver A mis seres queridos A mis amistades El estarnos comunicando El estar anunciando Su palabra Es un milagro Patente Visible Por camino oscuro Así es ¿Qué nos revela Dios de sí mismo? ¿Verdad? Él nos revela A través de la historia Que tenemos nosotros En la Sagrada Escritura Nos vamos dando cuenta En ese caminar De cada uno De esos personajes Que han formado Parte de la vida ¿Verdad? De esos antepasados En que nosotros Nos hemos fijado Y en quien nosotros Hemos querido Tomar semejanza Porque han sido seres Seres importantes Seres maravillosos ¿Verdad? Ahí nos vamos dando cuenta De quién es Dios Cómo es Dios Qué pretende Dios Qué es lo que Dios Quiere de nosotros ¿Verdad? En ese caminar Esos grandes personajes Tenemos al Padre Abraham ¿Verdad? Un gran maestro Un gran ejemplo De fe De confianza De amistad Hacia Dios Y así cada uno De esos grandes personajes ¿Verdad? Isaac ¿Verdad? Jacob Y así cada uno De ellos José Tantos El Rey David El Rey Salomón Tenemos distintas historias Y en cada uno De ellos Dios fue actuando De diferente forma Hacia un mismo objetivo ¿Verdad? Un Dios de amor Un Dios maravilloso Y si no Ahí tenemos por completo La historia Del pueblo de Israel Cómo Dios Entrega su amor A ese pueblo Y un pueblo Que viene a darle La espalda Y a traicionar Los huevos Después de que Él ha hecho Tantas maravillas Por ellos ¿Verdad? Pero así Ese pueblo de Israel Es el pueblo de Israel Somos todos nosotros Todavía hoy en día Porque nosotros También hemos lesionado Esa amistad con Dios Cuando no Realizamos su voluntad Con nuestras faltas Con nuestros pecados Con nuestros errores ¿Verdad? Pero bien Hablamos primero Las falsas ideas de Dios Viene la contraparte Ahora Veremos Descubriremos De acuerdo a la Biblia ¿Verdad? Quien es Dios Realmente Para nosotros Quien es Dios Para la humanidad Se habla de un Dios Único ¿Verdad? Un Dios único Lo encontramos En Dectonionomio 6 Capítulo 6 Versículo 4 ¿Verdad? Como lo confiesa Todo israelita Escucha Israel El Señor Nuestro Dios Es el único Señor Dios único No hay más Dioses No podemos caer En ese dilema ¿Verdad? Porque hoy en día Hay tantas Pero tantas Religiones Que se han inventado Con un gran objetivo El aprovecharse De la incertidumbre El aprovecharse ¿Verdad? De la inestabilidad El aprovecharse ¿Verdad? De la falta De sentido Del ser humano ¿Verdad? Entonces Dios único Un solo Dios ¿Cómo vemos eso? Bien Cuando nos referimos A un Dios Único Nos estamos Refiriendo A una totalidad ¿Verdad? Así es Que es Todo Que no hay Por qué Disparse No se disparse Dios está en sí Como todo Él no necesita ¿Verdad? Él nos ha creado A nosotros No porque Él necesite Que nosotros Le amemos Así es Sino porque Es por voluntad Él es por amor Nosotros Si necesitamos De Él Nosotros somos Los necesitados Entonces Dios Es único Él garantiza Unidad Y Él va a actuar ¿No? Desde su condición Desde su ser ¿Verdad? Él Ir marcando La historia Como Él es Como Él Tiene pensado Como Él tiene Planeado ¿Verdad? Y no es que nosotros Vamos a concebir A un Dios Dividido Que por ejemplo Yo creo en Dios Que Dios Es amor ¿Verdad? Y anuncio Dios es amor Dios me ama Dios ha sido Generoso conmigo Aquí anda Conmigo Pero A la hora Vengo yo Y golpeo A mi hermano Aquel que me debe Tal vez 50 100 Córdobas Por poner un ejemplo Estoy con una idea Errada Entonces ya no es un Dios Único para mí Para mí ¿Por qué? Porque si digo que es amor Porque yo actúo con odio Dios se conserva Si es amor Es amor Siempre y para siempre Y con todo Con todos por igual No es simplemente Que porque yo me Yo me porto bien Dios me ama a mí Y no ama Aquel que se porta mal Dios nos ama a todos Y nos crea a todos por amor A toda la humanidad Es el ser humano Como decía anteriormente El que lesiona Esa amistad con Dios No es Dios El que la lesiona Con uno ¿Por qué? Con nuestras actitudes Con nuestra manera De ser De proceder Bien Un Dios trino La Trinidad Así lo expresa San Pablo Aquí caemos en algo También un poco delicado Bueno Porque Muchos Hablan de que solo es Dios 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 Pero no existe El Dios trino Y como no poder existir El Dios trino Si desde la creación Dice Dios Hagamos Hagamos Al hombre Hagamos Nunca dijo Hago O haré Hagamos Y el mismo Dice Que el Espíritu Santo Iba Aleteando Allí sobre las aguas Y estaba el Espíritu Santo Y después El Salvador del Mundo Dice Antes de que ustedes Yo ya Existía Para que veamos Un Dios trino Y dice San Pablo ¿Verdad? En una de sus cartas Que la gracia del Señor Jesucristo El amor del Padre Y la participación Del Espíritu Santo Estén con todos Ustedes Eso lo dice En 2 Corintios 13 13 El mismo San Pablo Nos lo explica Entonces De ese Dios trino Dios Padre Dios Hijo Y Dios Espíritu Santo Tres personas distintas Un solo Dios verdadero En quien creemos Y por quien Vivimos Hermano Un poco de eso Bien Un Dios trino Formando ¿Verdad? Una Trinidad Se manifiesta Ante nosotros Como un Dios De comunidad Es decir Es un Dios Que no es Aislado ¿Se acuerdan? Cuando hablamos De las falsas ideas De Dios Un Dios Que era Patrón Un Dios Que va Que está allá Solo manda Solo manda Si Está dando orden No Dios 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 Comunidad Padre Hijo Espíritu Santo Que forman Una sola Esencia ¿Verdad? Que son Únicos Ellos nos dan Ese reflejo De comunidad Padre Hijo Padre que hace Una misión El hijo igual Otra misión El Espíritu Santo igual Pero todos en una sola ¿Verdad? Entonces nos dan el ejemplo De comunidad Recalco ¿Por qué? Porque el ser humano Al ser creado A imagen de Dios Dios trino Tenemos que Vivir en comunidad En comunidad Por eso de allí Que nosotros estamos O somos miembros De una iglesia De la iglesia de Cristo Porque es una comunidad Estamos en una comunión Estamos en unión Una común unión Esa es la comunión Esa Que debe de existir Y a eso nos ha invitado A eso nos ha mandado a nosotros ¿Verdad? Es correcto Entonces El ser humano El hombre es el que se ha encargado De disgregar De tratar de disolver al máximo La iglesia de Cristo Él forma una sola iglesia Correcto Miremos que Como son las cosas Él forma una sola iglesia Padre Que todos sean unos Como tú y yo somos uno Y así El mundo creerá Que tú eres el que me has enviado Esa comunión De Padre, Hijo y Espíritu Santo Leía En un libro Que bonito Como explicar La función Que se desempeña Como trabaja Como trabaja La Santísima Trinidad Un ejemplo Dice Este es el manantial Dios Padre Es el manantial La fuente ¿Verdad? Dios Hijo La digregación El agua que va pasando Aquella agua Bella que vemos Y deseamos nosotros tomar Y el Espíritu Santo Dios Espíritu Santo Es el que nos hace Descubrir A nosotros La necesidad De tomar Es hacer Él descubre En nosotros la sed ¿Verdad? Las tres acciones Hacia un mismo objetivo ¿Verdad? Entonces Decía algo muy importante Usted hermano La comunión Dios es comunidad La comunión Entonces Esas pequeñas comunidades No tienen por qué Sentirse flojas No tienen por qué Sentirse ahí Solas No Si hay comunión Entre ustedes Hermanos De las pequeñas comunidades Significa Que Dios Está con ustedes Allí Dios está con nosotros ¿Por qué? Porque donde hay comunión Donde hay amor Donde hay entendimiento Allí Está Dios Dios no entra Donde está el desorden Donde está el odio Ahí no existe Dios Dios está donde está el Amor Porque Dios es Amor Y nos manda a nosotros A amarnos Que bonito ¿Verdad? Muy bien Tenemos A un Dios Vivo No un ser Imaginario ¿Verdad? Como afirma Moisés Ante el pueblo hebreo ¿Qué hombre hay Que pueda escuchar La voz del Dios viviente? Hablando en medio Del fuego Como lo hemos Oído nosotros Sin que le cueste La vida Eso lo encontramos En Deuteronomio 5.26 Un Dios Que habla Con su pueblo Al Dios Que han escuchado Al Dios Que han visto Y han sentido ¿Verdad? Ahí Han visto Sus maravillas Y han sentido El calor Del amor Que Dios nos tiene Ese es el Dios vivo Ese es un Dios vivo ¿Verdad hermano? Si De en efecto Claro que si Dios Que siente Cuando alguien Está vivo Vámonos A nuestra concepción Humana El que está vivo Siente Piensa Hace una acción Recibe ¿Verdad? Recibe una reacción Dios al estar vivo Al ser un Dios vivo Es que está con nosotros Es que el también siente Si yo hago el bien Dios Está sumamente Alegre Dios se hace Más presente Pero si yo estoy Metido en la maldad En los vicios ¿Verdad? En el desorden Dios en efecto Se va a encontrar mal Así es Es decir Le ponemos una barrera Y no es que el se aleje Somos nosotros Que nos alejamos de el Pero Entonces El no está No está bien Dios está vivo Siente Siente tu dolor Siente tu enfermedad Esa enfermedad Tal vez incurable Que te la han dicho El mismo ser humano Que te ha dicho La medicina Dios la siente Dios sabe Que estás pasando Por momentos difíciles Por crisis económicas Por problemas familiares Tantos problemas Que podemos pasar Los seres humanos Dios está vivo Dios lo está sintiendo Y Dios se acerca Más a ti Se acerca Y uno de los lugares Más cercanos Y que podemos sentir A Dios vivo Es en la Eucaristía Ahí está presente Presente Vámonos A la Eucaristía Y van a ver En ese pedazo De pan Como Dios Está vivo Como Dios viene ¿Verdad? Hacerse pan Para que lo coma Para poder soportar Las pruebas Para ser sanado También Tanto corporalmente Como espiritualmente Mire hermano Que grande es Realmente el amor De Dios ¿Verdad? A no querer Dejarnos aislados A no querer Dejarnos a un lado A nosotros Sino que el quiere Entrar en nosotros El quiere que nosotros Lo tengamos a el Que lo adquiramos a el Quiere estar presente En cada una De nuestras actitudes Y de esa manera Él nos está guiando Hacia lo que debemos De hacer Pero nosotros Lamentablemente Distorsionamos Por completo Lo que Dios quiere A Dios lo adquirimos Lo recibimos Es cierto En la Eucaristía Y que lindo sería Que eso Viniera a pactar Entre nosotros Y él Ese amor Ese cambio Y esa renovación Espiritual Que él tanto desea Que nosotros tengamos Ese renacer Del espíritu ¿Verdad? Como le dijo A Nicodemo Tienes que nacer De nuevo Y dijo él ¿Cómo es posible Que yo vuelva A hacerme chiquito Y así como estoy viejo Y meterme nuevamente En el vientre De mi madre? Jamás entendió No entendía Lo que Dios Le quería decir Pues eso mismo Nos pide y nos dice A cada uno de nosotros Y también nosotros Igual que él No lo entendemos No entendemos Que es renacer De nuevo Que es ese cambio Esa transformación Que Dios quiere experimentar En cada uno de nosotros Muy bien El Dios Espíritu Invisible El que no podemos ver ¿Verdad? Tal como lo enseña Jesús A la mujer samaritana Dios es Espíritu Y los que lo adoren Los que lo adoran Deben hacerlo De un modo verdadero Conforme al Espíritu de Dios Lo dice en San Juan 4 24 Si es Dios Dios Jesús Después de evitar Estas tierras Él tenía que irse A la derecha De su padre ¿Verdad? A la derecha Del padre Pero no nos deja Solo Sino que nos promete Al consulador Al parácter Y dice Es innecesario Que Dios me vaya Para que pueda llegar A ustedes el consulador Y es el que está En nosotros Es cuando nos compartimos Cuando nos convivimos Y no nos damos cuenta Muchas veces Cada una de estas actitudes buenas Que nosotros realizamos En vida Son movidas por el Espíritu Santo El amor que nosotros sentimos Hacia nuestros seres queridos El amor que podemos defender Hacia aquellas personas Que nos aman Es movido Por la gracia Luz y gracia Del Espíritu Santo Él está actuado En cada uno de nosotros Y nosotros Muchas veces No lo creemos No creemos Lo creemos Constantado ¿Verdad? Así Algunos hermanos Imagínense Caemos Es un gran error Hasta el decir De que el Espíritu Santo No moraste por ese persona O sea Está destinado Para todo Para toda la humanidad Lógicamente Para actuar De acuerdo con nosotros Estemos pudiendo Porque estamos Amando Y no estemos Realmente comportando Porque no puedo pedir Decir yo que tengo El Espíritu Santo Cuando le estoy dictando La vida a mi hermano Es imposible Que el Espíritu Santo Esté conmigo En ese momento Hay que entender Que es el que me hace El que me conlleva Que me hace El que me hace El que me conlleva Es una locura ¿Verdad? Esa visión Del Espíritu Santo Como para cerrar El mano Me gustaría que Que ya Fin Pero bueno ¿Verdad? Así es esto Hay mucho más compromiso Sí Por cierto Claro que sí El Espíritu Santo Que santifica Que nos va a dar vida Que nos va a dar Reanimar Recordarán Cuando se alabra El Dios Trino ¿Sí? Dios Padre Que crea Dios Hijo ¿No? Que salva Dios Espíritu Santo Que santifica ¿No? Que garantiza El amor Entonces Este Dios Espíritu Santo Es el que actúa En nuestra vida Jesús nos dijo Y le dijo Le dijo a sus apóstoles Y nos dice a nosotros Le conviene que me vaya Para que él venga ¿Verdad? Así es Hay que estar todo el tiempo Con nosotros Él dedicó Tres años ¿Verdad? Visiblemente A enseñar A dar ejemplo A dejar una enseñanza De amor ¿No? De anuncio Una enseñanza De que Dios nos ama De que hay camino De salvación Entonces Él se va Pero nos deja Al Espíritu Santo Para que nos reanime Y para que nosotros Con la ayuda Al Espíritu Santo Podamos seguir Ese camino De Cristo Así es Es decir Que nosotros También seamos Parte de la salvación Parte del camino Eterno Necesitamos El auxilio Al Espíritu Santo Hermano ¿Cuántas veces Invocamos Al Espíritu Santo En nuestra vida A levantarnos Al hacer alguna actividad Al acostarnos Al ir a estudiar Y ir a trabajar En fin En cada que hacer ¿Cuántas veces Realmente tenemos Al Espíritu Santo En la vida Como el sello De Dios Como aquel Que me acompaña Que dirige mis pasos Para tomar decisiones Acertadas ¿Verdad? Para no dejarme Llevar por falsas ideas Así es Falsas ideas De Dios De Dios Materialista Por poner ejemplo ¿Verdad? No De Dios consumista Sino de un Dios De amor De un Dios De compartir De darse Por entero De un Dios Que quiere Que seamos felices Entonces Está en nuestras manos ¿Verdad? Así es Invocar al Espíritu Santo Porque Él Porque Él va a ser Nuestro intérprete En cada acción Que hagamos En cada decisión Que tomemos Cada proyecto Que realicemos O que planteemos Él nos va a iluminar Y saber también Que vamos a crecer Como hijos Más o más Cercanos a Dios Muy bien Así es Muy bien Estimado Televidente Espero pues Que haya disfrutado De este espacio De conversación En este programa Este subprograma Pedir evangelización Le agradezco mucho Al hermano pues Que haya querido Estar con nosotros Santo González Seminarista Que Para cual Al cual También pedimos A usted Mucha oración Para este caminar Que Él ha Emprendido Que ha iniciado Y ya va pues Avanzadito Y Que Dios Le dé fuerzas A Él ¿Verdad? Así como hablábamos Del Espíritu Entonces que el Espíritu De Dios Le acompañe a Él Y a todos nosotros Y nos ilumine Para poder orar Y pedir por todos Estos futuros Sacerdotes Que tanta necesidad Hay en nuestra vida En nuestra iglesia En todo el mundo entero Bien Muchísimas gracias hermano Ha sido un gusto Un placer Haberlo tenido por acá Pues Que Dios lo bendiga Y lo ayude A seguir adelante En ese caminar Y a usted Estimado televidente Que Dios le protege Y le acompañe ¿Verdad? Y nos quedamos siempre Con la bendita Y divina protección Todos Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amén ¡Que viva Cristo Rey! ¡Que viva! ¡Que viva Cristo Rey! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! Dependerá la verdad Y no le será arrebatado El fuego que en su sangre está ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! El grito de guerra Que enciende la tierra ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! Nuestro soberano Señor Nuestro capitán y campeón Pelear por Él Es todo un honor Sabemos que esta batalla no es fácil y muchos se acobardarán Y bajo los dardos de nuestro enemigo sin duda perecerán Yo tendré mi espada en alto como la usa mi Señor A él nada lo ha derrotado, su fuerza es... Cristo Rey, viva Cristo Rey, el grito de guerra que enciende la tierra Viva Cristo Rey, nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón Pelear por él es todo un honor No conocemos mayor alegría, no existe más honroso afán Que con mis hermanos estar en la línea y juntos la vida entregar A él que merece la gloria y nos reclutó por amor Ante la rodilla se dobla y se muestra el corazón Viva Cristo Rey, viva Cristo Rey, el grito de guerra que enciende la tierra Viva Cristo Rey, nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón Pelear por él es todo un honor Pelear por él es todo un honor Pelear por él es todo un honor Pelear por él es todo el que acaba aquí Un grito de guerra se escucha en la paz de la tierra y en todo lugar Los prestos guerreros empuñan su espada y se enlistan para pelear Para eso han sido entrenados, defenderán la verdad Gracias por ver el video